Hola amigos de Atacupress, hoy les tengo una gran noticia para los fanáticos de Carcaptor Sakura. Esta semana se estrenó la segunda temporada de la serie clásica en el canal peruano Willax. Y para sorpresa de muchos tuvimos el opening y el ending en español latino. Por primera vez en la historia sakuresca tenemos Tobira, Waquete y Hany en español. Así que hoy les quiero contar más detalles sobre las hermosas voces detrás de estas canciones. En el repertorio tenemos dos cantantes jóvenes muy profesionales que definitivamente nos han dejado muy satisfechos y felices con sus interpretaciones. Así que en este primer video les presento a Marielisa Gallegos, la cantante oficial del opening 2 de Carcaptor Sakura titulada Sueña Más. Marielisa es una joven cantante, actriz y bailarina mexicana que dejó Sonora para perseguir sus sueños en Ciudad de México. Entre sus apariciones públicas más destacadas está haber participado en La Voz México, pero su carrera sigue despegando sobre todo en el teatro musical. Esta además es su primera interpretación como cantante oficial de un tema musical de anime, pero antes ha tenido experiencia como actriz de doblaje con algunas voces adicionales en películas animadas, sobre todo de Disney. ¿Quieren conocerla? Llegó el momento porque en Otaku Press tenemos en exclusiva una pequeña entrevista con Marielisa. Hola a todos, mi nombre es Marielisa Gallegos. Pues estoy muy honrada, muy contenta, feliz porque había hecho doblaje cantado anteriormente, pero nunca de algo, de una caricatura tan significativa y tan popular, sobre todo. Ay, muchísimo, me encanta porque aparte tiene como toques de disco y es como muy inspiradora, muy feliz, me gustó mucho. Me da mucha emoción que muchas personas escuchen la canción, tuve mensajes de gente de Perú que me emocionaron mucho, que están conociendo mi trabajo y pues muchísimas gracias por el apoyo, por las felicitaciones y que ojalá que a todos les guste. La veía mucho de chiquita, de muy chica la pasaban en un programa, en un canal muy popular acá en México y la veía y me encantaba. Pero hasta ahorita, a mis 25 años, me estoy volviendo a empapar y recordar y me da mucha nostalgia y me da mucha emoción ahora ser parte de esto. Pues actualmente estoy en Teatro Musical, me pueden ver en la obra musical Jesucristo Superestrella y en el no me puedo levantar en la Ciudad de México. ¡Gracias! Ahora que ya conocen a María Elisa, vayan corriendo a sus redes sociales a seguirla y estar pendientes de las novedades de Sakura. Recuerden que de lunes a viernes, Car Captor Sakura, la serie original, se emite en el Perú y en Chile ya está cerca de llegar a la segunda temporada. Así que estén muy muy atentos porque seguro tendremos más sorpresas cuando llegue la tercera temporada de Car Captor Sakura a la televisión. Y por supuesto, también estén súper pendientes de Car Captor Sakura Clear Card. Y les pregunto, ¿les gustaría escuchar a María Elisa para alguno de los temas musicales de Clear Card? A mí por supuesto que sí, así que déjenlo por aquí abajito en los comentarios y muchísimas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita por más contenido exclusivo sobre Sakura Car Captor en Latinoamérica.